¿Qué es la necesidad de actuar para transformar los impactos desproporcionados que han sufrido las mujeres trabajadoras durante la pandemia? La Fundación Ideas para la Paz y la Corporación Sismo a Mujer nos dimos a la tarea de analizar y comprender estos impactos, así como de visibilizar e impulsar respuestas estatales y empresariales responsables que los mitiguen. Lo hicimos a través de cuatro pasos. Primero, convocamos a 170 mujeres trabajadoras del comercio minorista, hoteles, restaurantes y trabajo doméstico de Cali, Bogotá y Medellín. Analizamos las consecuencias que les trajeron las restricciones impuestas por la pandemia. Segundo, identificamos 15 buenas prácticas y desaciertos de empresas, gremios y hogares donde trabajaban estas mujeres que afectaron o contribuyeron a su bienestar. Tercero, elaboramos 37 recomendaciones con las que el Estado, empresas, gremios y hogares empleadores pueden fortalecer sus conductas empresariales responsables con perspectiva de género. Al ser las mujeres el centro de esta iniciativa, convocamos a 40 de las participantes a un proceso formativo en el que se apropiaron de sus derechos, conocieron estrategias de autocuidado y fortalecieron sus procesos organizativos. Agradecemos a las participantes, a las empresas, gremios y hogares empleadores por sus aportes en este análisis. Los resultados de este proyecto los encuentran en IdeasPaz.org. Gracias. Gracias. Gracias.